Vamos ahora con la barra de compás. La barra de compás sirve para separar los compases aunque existen diversos tipos de barras de compás que nos pueden aportar distinta información. Así la barra simple sirve para separar los compases. La doble barra sirve para concluir secciones o la propia obra y la doble barra de repetición nos informa que debemos trasladarnos hasta la barra de repetición anterior para repetir nuevamente el fragmento que se encuentra delimitado por ambas barras de repetición. Cabe concretar que las barras de compás simples existen porque los compases contienen un acento a comienzo de compás. Es esta la manera en que dividimos los compases, las acentuaciones. Cada cuánto tiempo, cada cuántos tiempos o pulsos comienza de nuevo un acento musical. De esta manera la música tiene una estructura que en origen de manera primaria comienza con las barras de compás separando esas pequeñas unidades que luego sumándose formarán estructuras mayores. Pero se puede decir que esa microestructura que forma un compás está delimitada por acentuaciones que dan forma a la música. De esta manera un 4x4 yo puedo tener después de cada barra de compás un acento. Quizás lo exagero demasiado, pero para que comprendas que los compases están colocados ahí para darte una información musical necesaria, además de que el intérprete puede situarse en la partitura y poder seguir el desarrollo de la misma sin perderse en su lectura.